Los familiares del joven Juan Javier Cordero Flores, quien desapareciera hace más de dos meses, piden justicia a la Fiscalía, ya que hace una semana se encontró un cadáver en una zona cercana al penal de Ocayama. Sin embargo, por el mal e incompleto estado en el que se encontraba el cuerpo del cadáver hallado, fue derivado a la Fiscalía para realizarle una serie de exámenes, ya que no se sabría con exactitud si era el joven que desapareció en septiembre. Acá nosotros venimos a pedir una ayuda, que nos movilicen los papeles lo más pronto posible, pero sin embargo, estos señores no toman carta en el asunto. Ahora me dicen que tengo que esperar los 40 días, que están haciendo las invitaciones en la investigación dura, es con los 40 días. Total, no sé a quién creer, al fiscal o al otro señor, que me dicen, Blayis Torres creo que se llama, ella es la jefa, no sé, de los fiscales. Ya tiene nueve días, hasta hoy día cumple nueve días. ¿Qué es lo que le tienen que hacer? ¿Qué pruebas tiene la ley? La ADN para poder yo saber si es mi hijo o no, porque toda la prenda es de mi hijo. Lo que yo quiero saber es que me hagan eso, es el resultado para yo saber, entonces, para concretar. Porque si no, si no, si no es mi hijo, entonces esos señores los tienen secuestrados a mi hijo, para yo poder movilizarme. Pero estos señores no toman esas cosas, no lo toman interés. Ya tiene, mi hijo ya tiene más de un mes, ya va a cumplir dos meses. Mi hijo se ha desaparecido desde el 18 de septiembre, ya ha aparecido el día martes, disculpa, el primero de... Me imagino que usted esté incómodo y bastante desesperado por no saber... Como, claro, como cualquier padre que somos nosotros, tengo que estar en esta cosa. Ahora yo no sé, ya no tengo ni pensamiento para poder irme para otro lado, así. Yo solamente vengo acá a este señor para que puedan movilizar los papeles. Lo que queremos es la rapidez del fiscal, el apoyo a la gente humilde, ya que mira lo que ha pasado ahora con este caso que nos ha consternado a todo el pueblo, no solamente a los vecinos, sino a toda una comunidad. Sí, yo soy vecina y vengo a protestar porque tengo hijos también, por supuesto, ¿no? Y aparte de que esta muerte de escuartizado, señorita, imagínese, no es una cosa que pasa diario, y mucho menos en Aucayama. ¿Cómo la policía de allá? La policía no ha actuado de ninguna manera, la policía de Aucayama no ha actuado para nada, no, nada, porque como somos gente pobre no nos hacen ni casos, lo único que quieren es plata, plata, nada más. La hermana y la madre de Javier piden justicia para que de una vez por todas la fiscalía agilice estos trámites para saber si es o no Javier Cordero. Nosotros hicimos la denuncia el 18 de septiembre, nada, plata para el pasaje, para ir a la fiscalía y nada, hicieron nada hasta que ahora encontraron recién el cuerpo. No, yo soy hermana, yo soy la hermana. O sea, ustedes pusieron la denuncia del día que desapareció. Sí, desapareció y no, que plata para el pasaje, para ir a la fiscalía, que no es cosa y no hicieron nada, que los papeles ya estaban en la fiscalía. Vamos a venir a la fiscalía, no, no había nada. ¿Y qué cosa quieren más plata? Nosotros no somos de plata para estar ahí, ahí, que para el petróleo, que no sé qué cosa, que para eso están los ministros que lo dan. Ellos lo pidían, ellos siempre han pedido. Yo quiero que le llamen a la abuelita, a la abuela y a la tía, es lo único que han encontrado, a la chibola y a la hija, lo único que ellos saben. ¿Quiénes son ellos? Son la abuelita, se llama, no, es brígida y la, de la novia, de, ellos nomás saben, qué cosas. ¿Cómo sospechosa ustedes? Lo único, ellos nomás, porque ellos nomás la han encontrado a mi, con ellos nomás la han encontrado, de ahí, de que han encontrado con su hija, de ahí mi hijo ha desaparecido. Lo único que ustedes deben saber. Lo único que ustedes deben saber. El polo, la había, encima la habían encontrado, la habían pegado y la ropa la habían botado al canal, no es así, pues. ¿La última vez que ha estado, que han visto a su hijo, la han visto con ella? Sí, con ella he estado, ella era la única que la llamaba por su lar, por todo, la ha llamado. Y ese mismo día ha desaparecido a mi hijo. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!